Bueno, ¿por qué no entretuvo hacer esta investigación? Es una receta muy interesante, porque tengo que explicar algunas cosas. Primero, a mí me ha interesado mucho la historia de la masonería, una institución poco conocida, sobre todo en el siglo XIX chileno, fruto de que sus propios archivos se quemaron y fueron destruidos por terremotos o incendios sucesivos. En tres oportunidades. Entonces busqué fuertes alternativas para conocer mi historia institucional, y nos fui a los periódicos del siglo XIX, a los archivos notariales de las cuatro ciudades donde existía la masonería en esa época, que fue Concepción, Valparaíso, Santiago y Copiapó. Pero fruto de tantos afanes, que todos los hice con el interés de publicar un diccionario biográfico de masones chilenos del siglo XIX, fueron surgiendo otros temas muy interesantes. Producto de esto, creé en mi revista Archivo Mazónico, que ya lleva 25 números publicados, y alrededor de 750 páginas con investigación de primera fuente. Entre las cosas que encontré, hubo algo que me llamó mucho la atención. Una historia que surgió en 1865, relativo a que el Papa Pío IX había sido mazón. Fue algo sorprendente, porque el Papa Pío IX se caracterizó siempre por su persecución encarnizada en contra de los mazones y de la masonería. Fue el Papa que más documentos elaboró y promulgó en contra de la instrucción y en contra de los mazones. Entonces, busqué qué otro dato podía ser interesante encontrar, quiénes habían sido los testigos de su supuesta pertenencia a la masonería, y el cubo de información que encontré fue tal que me motivó a hacer la publicación de este libro sobre el cual vamos a conversar más adelante.